Bueno, 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 pues de momento va a ser que no, o a lo mejor sí. Vamos a verlo. Comenzamos. Muy buenas, cripto tiburones. Hoy ya sé que puedo estar raro, porque me han vacunado y estoy un poco agilipollado. Bueno, perdón, estoy un poco más agilipollado de lo normal, o sea que tela marinera. Me han puesto la Janssen y no tengo ningún efecto secundario. Madre mía. Bien, la verdad es que todo muy bien, ha sido todo súper guay. Bueno, pues Bitcoin, vamos a empezar con Bitcoin contra el euro, porque siempre me pasa, siempre me dicen ¡Ay, es que si tienes un poquito, por favor, mírala contra el euro! Pues como la tenemos abandonada, hoy le toca empezar con el euro. Pero, señores, que para eso comemos con euros, porque al final yo voy al súper y pago con euros. Ya sé que los del otro lado del charco no, pero dejarnos un poquito de margen, porfa, porfa, porfa. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Pues que nos hemos encontrado varias cosas. Por un lado, dos resistencias a la vez, y eso es jodido, eso es muy jodido. Teníamos esta línea de tendencia de mínimos, pam, 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 la perdimos, fue a recuperarla, y ahora ha intentado ir a por ella y no ha podido. Y encima, a la par, se ha encontrado con esta descendente, pam, 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 y no ha podido. Entonces, claro, con las dos, a lo mejor una, pues vale, pero es que dos ya hostis, pues pesan un poco. ¿Esto cómo se llama? Se llama convergencia. Porque habláis mucho de divergencias, que yo veo a la gente en los títulos y en todos lados hablar de divergencia. ¡Ah, es una divergencia! ¡No sé qué! ¡No sé qué! ¡No sé qué! ¡Cuándo uno hace así y otro hace así! Esto es una convergencia. Son tan importantes o más que las divergencias. Entonces, convergen dos zonas, dos líneas de tendencia, convergen en un punto, y es un punto un poquito más potentillo, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, esto es importante. ¿Qué resistencia importante tenemos de verdad? La que tenemos de verdad importante es aquí esta, en 34.000 y 36.000, que corresponde a la zona de 40.000 a 42.000 en los dólares, ¿vale? Va aproximadamente. Mientras no pasemos esta zona, no vamos a estar más subidistas, ¿vale? Y esto es importante tenerlo muy en cuenta. De momento, hemos llegado a una zona de soporte, muy bien, hemos pasado la zona de Golden Pocket anterior, perfecto, que es donde posiblemente, quizás, quizás podamos volver a venir a apoyarnos. Ya veremos, aunque no me cuadra del todo, pero podría ser, podría ser. Podemos hacer un cruce hacia abajo ahora de estas emas, la ema de 20 y nuestra línea Nitro, un poquito más y un poquito falsete para volver a tirar e intentarlo. ¿Qué nos dice nuestro amigo Félix? Golden Pocket, entre 28.000 y 28.000 y pico, tenemos ahí en Golden Pocket, posiblemente, si se venga a apoyar ahí, para luego volver a intentarlo. Yo creo que va a volver a intentarlo, ¿eh? No, de momento no me cabe duda y no tengo otra cosa para pensar. Quizás las noticias económicas no han sido todo lo buenas que podían haber sido, ¿no? y no nos ayuden demasiado. Más allá de esto, hacer puzzles de que en tal fecha podemos estar arriba, porque mientras no pasemos esta zona, veis este ojo que han abierto entre la línea blanca y la línea naranja, ¿vale? Es la ema de 20 y nuestra línea Nitro. Es un ojo muy ancho, se han separado mucho las emas, hemos caído mucho, hemos, ahora, está muy bien porque en toda esta zona estamos haciendo una zona de consolidación, pero es un canal paralelo descendente, que ahora lo veremos, lo hemos estado viendo en Telegram esta mañana, entonces, pero aclarar una cosa, yo ni he dicho, jamás, ni he dicho en ningún momento que Bitcoin esté bajista, o sea, que estamos dentro de una corrección, sí, pero yo nunca he dicho que esté bajista, y de hecho, estoy insistiendo bastante en que ningún valor, o se puede, no se puede considerar que un valor esté bajista hasta que no haya perdido dos tercios del valor, un 66% o un 65% en FIBO, ¿vale? Más o menos, es la ley de Dow, o sea, si lo habéis, la teoría del Dow, es base de primero de trading, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a Bitcoin, en un día, cuatro horas, pues está muy bonito, y en una hora está más bonito todavía, está empezando a haber cruces, ya tenemos un cruce rojo, esperemos y creemos, puede ser que nos vengamos aquí, a la línea de 50, la que va a hacernos de soporte, posiblemente, posiblemente, podemos tener alguna mecha por debajo, y volver a atacar, sería lo lógico, lo bueno y lo chachi, ¿vale? Si se nos viene un poquito más abajo, pues tampoco pasaría nada, ¿vale? Dentro de un movimiento, tener en cuenta que venimos cayendo mucho, no hemos tenido mucha fuerza, hasta que se ha producido esta bajada, ha sido cuando hemos empezado a tener volumen, ¿vale? Y ya nos hemos ido a sobreventa, completamente. Entonces, tenemos que bajar, reposar un poquito, coger un poquito de fuerza, para intentar volver otra vez al alza. En cuatro horas, nos ha pasado lo similar, hemos pasado a zona de crecimiento, y nos estamos apoyando en esa misma zona, ahora debería de reposar un poquito, y volver a intentar a la carga. Si eso se produce, estaría bien, ¿por qué? Vamos a otra gráfica, porque es donde lo vamos a ver bien, aquí en diario. Lo he dicho, llevamos diciéndolo desde enero, más o menos, ¿vale? Porque tenemos este canal descendente, ¿vale? Que comenzó el 10 de diciembre y enero y febrero, efectivamente a partir de aquí, fue cuando lo empezamos a seguir de verdad, porque hasta entonces no había nada, era un poco... Y hemos ido siguiéndolo. Cuando perdimos esta zona, nos metimos el catablón, pues ahora esta parte de aquí es una zona que, veis que se apoyó, aquí hizo resistencia, es posible que pueda venir a apoyarse otra vez, en diario, y eso sería seguir hacia abajo ese canal paralelo descendente que digo, ¿vale? Todo esto, aunque veis que es un canal paralito, ¿vale? Que va subiendo, eso aquí en los precios va bajando todavía, hasta que nos acerquemos más a la zona de 50. Tenemos que llegar a esta zona y pasar esta línea. Mientras no hagamos eso en diario, es difícil, muy difícil que vayamos a pasar nada. Es más, podemos volver a tocar, y ni siquiera tocar acelerarnos, porque aquí hay una línea acelerada, ¿vale? Y volver a caer. Puede ser perfectamente, pero eso no quiere decir que Bitcoin considere que en el macro esté bajista. Para nada. Todo esto, ¿cómo se traduce en precio? Vamos a verlo, lo tenía por aquí, tengo varios... Este, vale. Vale. Hemos visto por un lado que tenemos esta línea que nos la podemos quitar. Es una línea que, bueno, de tendencia que viene desde muy abajo, con un toque abajo, otro toque aquí, y esta zona de aquí, ¿vale? Puede ser una línea válida, ya veremos. De momento, podemos darla como semiválida. Por otro lado, tenemos los máximos decrecientes, mínimos, a cierre, a cierre, decrecientes. Sin embargo, las mechas, pues bueno, han ascendido un poquito. No demasiado tampoco, como va a tirar cohetes, ¿vale? Pero la realidad, la realidad es que aquí, sí que parece que estamos formando un canal que puede ser un canal de este ente. Ya veremos. Porque aquí tenemos uno, dos y tres toques, y aquí tenemos uno y dos. Este está ahí como tonteando, ¿vale? Ya veremos si realmente eso nos lleva a algún sitio. De momento, está ahí en diario, ¿vale? Se aprecia bastante mejor. ¿Ves? Vamos aquí a estos cuerpecitos que tenemos. ¿Vale? Toque, toque, toque. Pero, bueno, vamos a ver cómo termina. Ya sabéis que yo soy más de cuatro horas. A mí hacer predicciones a más largo plazo me parece, no sé, y más en un mercado tan volátil un poco raro que en algún momento dado se pueden hacer porque queremos, creemos y deseamos. Pero, bueno, esto lo voy a quitar porque esto es otra cosa que tampoco quiero mostrar porque es algo a futuro y, bueno, eso llegará a su momento. Bien. zonas que han cumplido perfectamente nuestra zona aquí, de Golden Pocket que en realidad está un poquito más arriba pero, bueno, cumplió. Teníamos otra zona intermedia que cumplió. Tenemos la zona de rebote. Esta es la zona, ¿vale? 42 que tenemos que pasar. La veíamos antes en euros y ahora es súper importante porque es la resistencia de verdad. Aparte de la línea de tendencia que tenemos ahora descendente, aquí, que no bajista, es descendente, ¿vale? Pues si la podríamos pasar estaría muy bien. Si la pasásemos ya sería muy bonito porque intentar llegar a esta zona. ¿Por qué? Pues, bueno, porque hay una cosa que era mola. Vamos a quitar estos fígores por aquí que son también objetivos a la postre. tenemos en semanal ya la primera crucecita, ya ha cruzado nuestra línea de medias, ya ha cruzado nuestra línea de nitro. Esto no es bueno. Tenemos por ahí posibilidades que también siguen siendo feas, medias, pero de momento esta, bueno, en diario, ya sabéis que tenemos aquí la línea de 50 a ir a por la de 200, que tampoco es nada bonita. ¿Qué pasa cada vez que ha pasado algo así? Y, insisto, yo digo que las medias no hacen precios, son los precios los que hacen medias, es decir, que esto se puede dar la vuelta en cualquier momento. ¿Vale? Pero, pero, en este caso ya estaba descontado cuando nos lo marcó, son indicadores que van con retraso, entonces aquí puede estar descontado también por la caída, no digo que no. Aquí no estaba descontado, empezó a caer y ya siguió cayendo, parece que no es mucho, pero es un 30%, él no es mucho, ¿vale? Aquí, la otra vez que se produjo, pues bueno, pues tampoco parece que sea mucho, pero al final fue un 64%, anteriormente este estaba descontado, aquí, otro, aquí, otro, igual este parece que tampoco es mucho, pero bueno, pues tampoco creo que sea mucho, nada, un 39%, y este otro que tenemos aquí, pues tampoco se ve mucho, un 69%, poco, entonces, bueno, lo digo porque podría ser, pero también puede ser que esté descontado y que esto sea una locura y nos vayamos para arriba. De momento no estamos pudiendo, lo que ayer era todo felicidad, y todo era fantástico y yo era gilipollas porque nos íbamos para arriba y yo decía, tío, esta mañana os lo he dicho, a ver si es que llevamos subiendo un día y un poquito cuando estaban las dos velas verdes y ya estáis, guau, nos vamos tú de moon. Sí, no tiene mala pinta, está guay, pero es que la última vez que imprimimos algo así, que fue aquí, fijaros lo que hicimos, y de esa línea hasta la parte de abajo pues fue un 17-18%, que no está nada mal, es muy bonito, ¿eh? A todo padre le gustaría tener un hijo que hiciera un 18% en un corto todos los días. Entonces, vamos a tener cuidado con las cosas que decimos, con la temporalidad en la que queremos pretender adivinar un movimiento, no nos volvamos locos que hasta que no pasemos este TP1 que hay aquí, esta zona de 42, no nos vamos a ir para arriba a 51, o sea, olvidaros. El primer objetivo es pasar esta línea de tendencia y el segundo llegar aquí y pasar y tener fuerza suficiente, ¿vale? Lo digo mil veces, no os fijéis en el precio, ¿vale? Fijaros en el indicador de fuerza que nos está contando, que nos dice, que nos está hablando continuamente, ¿vale? Sobre todo porque en diario pues bueno, va ahí haciendo su canal, ¿vale? Este canal súper importante que viene a tocar la línea de tendencia, vamos a tirarla, mira, vamos a tirar, vamos a quitar este de aquí, bueno, vamos a aprovechar esta línea ya que la tenemos, joder, y la aprovechamos para tirar este por aquí, ¿vale? La de mínimos está ahí y le vamos a tirar una línea de mínimos en diario, ¿vale? Aquí a ver qué tal se comporta, como no se porte mal, le mandamos a algún canal por ahí, que yo me sé, ¿vale? Una línea de mínimos y una línea de máximos, ¿vale? Esto puede estar haciendo, ¿veis que está subiendo? Está extendiendo poco a poco y veis que tenemos, sin embargo, un canal paralelo descendente que lo hemos dibujado, vamos a dibujarle este, pero vamos a ponerle la línea gorda aquí y que se vea, que se vea bien, que está ahí, ¿vale? Entonces, bueno, esto puede seguir subiendo y esto puede seguir bajando hasta que llegue a esta zona. Es el momento en el que tenemos que pasarla y apoyarnos, es decir, llegar aquí, hacer un pullback a alguna zona, sobre todo a esta zona de aquí, estos máximos de aquí, estaría bonito, la zona de 40 a 600, pum, pum, y luego intentar volver a atacarla para ir a la siguiente, pero mientras no pasemos eso, olvidaros, olvidaros del To The Moon, del Moonlight Shadow y de todo lo que queráis, ¿vale? Así que, esto es lo que quería decir, que, jodo, ostias, mucha tela todavía, aquí yo creo que todavía hay mucha tela que cortar, parece que la zona de soporte está siendo buena, que podemos ver, que cada vez, fijaros, es que es súper, súper guay, esto mola, cada vez que hemos llegado a tocar la zona verde, hemos rebotado con mucha fuerza, aquí la volvimos a tocar, rebotamos con mucha fuerza, aquí cuando la tocamos la primera vez, rebotamos con muchísima fuerza, o sea que eso es bueno, es una zona en la que entra mucho dinero, la zona de 30.000, pero, se apaga, tan pronto como empezamos a pasar, intentamos pasar de los 38, y cada vez está yéndose más abajo, máximos descendentes, mínimos descendentes, a mí que me diga, alguien dónde está aquí el To The Moon, de momento, ¿vale? A ver si empezamos a cambiar ese canal que está así, pues un poquito más así, y podemos decir que, joder, de verdad no vamos para arriba, parece que yo no quisiera irme para arriba, yo soy el primer loco por querer irme para arriba, que tengo posiciones que quiero vender, y quiero sacar el rendimiento, pues claro, pero, es lo que hay, ya sé que nos gusta, y que nos mola, pero es que es lo que hay, Cardano está aquí bajando, Cardano va a hacer un cruce, nos lo va a dar en breve, y tenemos una zona de soporte en los 38.000, o sea, perdón, entre 1.800, pero, contra el Bitcoin, los pares contra el Bitcoin pueden meterse una buena castaña, hoy, ¿qué ha pasado? Pues que como Bitcoin está bajando, un poquitito, pues los pares contra el dólar también está bajando un poquitito, Solana ahora mismo está en una zona que la resistencia se perdió, ahora está intentando hacerla soporte, ¿vale? Está consolidando por ahí, o sea que muy bien, por Solana, fantástico, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ver, a ver qué tenemos aquí, ¿cómo están los shorts? Porque había, había unos shorts muy guays, ¿vale? Vamos a verlo en diario, porque quiero que veáis algo, aquí, porque, esto es interesante, ¿vale? que no, vamos a ver, vamos a ir al, los shorts, fijaros, el 20 de abril, 19, 20 de abril, hasta el 25, ¿vale? ¿Cómo subieron? ¿Y qué pasó? En Bitcoin, el 19, al 25 de abril, aquí toda esta caída, roca, 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 vale, siguiente, vamos a ir al 9 de mayo, hasta el 17 de mayo, ¿qué pasó? Toro, 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 del 9 de mayo, aquí, al, 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 17 de mayo, ahí, bueno, yo creo que se irían incluso más, ¿no? 17, sí, 18, y luego ya cayeron, pues, castañazo, y ahora, pues, están subiendo otra vez, muy por encima, además, y, no sé, no sé, qué va a pasar, porque pueden ser falsos también, muchas veces, y más Bitfinex, pues, hay veces que, ha sido mucha pasta en Bitfinex, y, bueno, pues, puede uno confiar más o menos en esas cosas, ¿vale? Pero, bueno, la realidad es esa, es que están ahí, ¿vale? ZRX, tengo entrada ahí, en ZRX, las tengo compradas ahí un poquito, a ver si, mejor compro un poquito más abajo, tendría que ver, pero, de momento, no, está tonteando por aquí, a ver si, a ver si suben un poquito, Litecoin está sufriendo también un poquito, están todas sufriendo un poco, pero bueno, zona de soporte, zona de compra en Litecoin, ¿vale? Cualquier caída en la zona de 125 dólares, más o menos, ves, compra de soporte, es comprita, 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 seguro, ah, RIF, está sufriendo RIF también, aquí un poquito, es que estas tan nuevas, las que son uno, uy, este mechazo, será de verdad o ha sido una falla, en REN, madre mía, Ethereum, Ethereum tiene un punto importante contra Bitcoin, ahora lo vemos, porque puede ser una compra maja, Ethereum, bueno, el dibujo es que la impresión que están haciendo, todas son exactamente lo mismo, contra el dólar, muy parecido, hay que esperar, pero bueno, se puede conseguir en un latigazo bastante más barata, de lo que está ahora, ya veremos, a ver si, depende de cómo, el día de mañana y pasado son importantes, mañana, viernes, a ver qué fin de semana nos dejan, que puede ser un fin de semana un poquito feo, pueden hacer un, otras bodas rojas, ya veremos, a ver cómo titulamos el fin de semana, me gustaría titularla, es rec, todo verde, pero no sé, a ver si me ayudáis un poco con los títulos, que esto es un marrón, muchas veces el, el ponerse aquí, hacer títulos y, y ser creativo, y llamativo un poco, ¿no? también, Matic, Matic, en cualquier momento igual, dará el latigazo, pero, de momento se tienen que recuperar, tienen que estar, eh, haciendo su camino, y hablo siempre contra el dólar, ¿vale? Yo contra el Bitcoin ahora mismo, mmm, veo una, vamos a ver, pares, pam, 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 contra el Bitcoin, bueno, aparte de cómo está la cosa, jiji, está guay, pero, vamos a ver Ethereum, ah, ETH, 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 aquí está, venga, cárgate, vale, ETH, tiene algo, tiene algo especial, eh, que se puede ir más o menos a esta zona, vamos a ver, ¿qué nos dice aquí? Nuestro amigo, aquí, tenemos un Golden Pocket, en la zona de 65, hasta 63, 8 más o menos, con un objetivo de soporte, en 60, vale, en 0, en 0.06, además coincide, con una zona de soporte, y zona de soporte, o sea, que no creo, FI, no lo está clavando, guay, muy bien, en ese aspecto, entonces, yo creo que es lo que, es la, son zonas, para mí son zonas de compra, son las únicas que, que tengo bastante, bastante claras, bueno, también porque lo sigo, también porque lo sigo, no, pero, pero sí que, son zonas que puede estar bien, o sea, seguir bien, la media de 50 por un lado, que está clavada con zona Golden Pocket, y luego, soporte en, 0.06, un poquito más arriba, ya sabéis que, si no queremos ir justo, a la zona clavada, podemos quedarnos fuera, vale, eso nos puede pasar, en Bitcoin, unas, que tenemos ahí abiertas, para, para futuros, que a lo mejor no llega, pero bueno, no pasa nada, o sea, ya habrá más, esto es así, eh, IOTA, joder, cosas que están, IOTA, IOST, vale, eh, hay una cosa que hablaba yo, por ejemplo, con un alumno, y es, ver, si yo tengo, por ejemplo, un presupuesto para, el internet de las cosas, para inversión, hay que presupuestarse, las inversiones también, esto no les venga, ah, voy a meter aquí, y a ver lo que sale, se puede hacer así, a lo loco, pero si lo organizas es mejor, y yo a lo mejor, puedo tener un presupuesto de mil dólares, para internet de las cosas, para dos años, eh, y veo que tengo, IOTA, y tengo dos competencias, IOST, IOTX, los estudio, veo cuáles son buenos, cuáles son mejores, evidentemente, IOTX, IOTA, creo, IOST puede tener también, pero, yo lo tengo también más perdido, cuidado, pues, a lo mejor, como un 70%, como un 700 euros, en IOTA, y 300 en IOTX, o sea, no olvidéis, las competencias que puedan tener, dentro de un mercado, sobre todo para HOD, vale, hablo, ¿por qué no? porque en un momento dado, siempre hablo de tokens de utilidad, tokens que valgan para algo, no que tengan 27.000 tokens, que veremos, yo que sé, un fan, un mierda de estas, todas, todas las cosas que no valen para nada, que hay muchos tokens que no valen para nada, vale, yo hablo de tokens, de que de verdad valgan para algo, o que creemos que puedan valer para algo, o mi opinión, a lo mejor, es una, una puta castaña, pero, mana, 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 parece que está haciendo aquí, una especie de, de White Coff acumulación, madre mía, y Matic, pues igual, está, es una pena, pero bueno, quedará, está en zona de soporte, vamos a ver si la aguanta, vamos a fijaros, que justo está, en zona media, cada vez que ha llegado aquí, fijaros como rebotó con fuerza, volvió a bajar, volvió a rebotar, entonces, vamos a ver, si desde esta zona, se recupera, y puede ser un indicador, también para que las demás, puedan subir, de momento, yo no lo veo, vale, era una zona de soporte, en base a estas mechas, en otros términos horarios, y puede perderlo, y por lo menos, venía hasta la zona de los, 3080, además, mirar la media de 50, vale, bueno, esta zona de soporte, que si es un soporte, aquí se apoyó, y tenemos una mecha importante, además, vamos a dejárselo marcado, aquí, a ver si llegamos, sería una muy buena compra, y yo creo que, aunque luego pudieras comprar un poco más abajo, si se fuera una catómbi, si fuera muchísimo más abajo, sería tremendo, pero podría ser, si se hunden las altcoins, podría ser, pero, yo creo que aquí sería una muy buena compra, de todas formas, muchas veces, lo que os digo, que es que, el mejor 310, es el que no se hace, y hay veces que, a río revuelto, que por eso titula así el vídeo, ganancia de pescadores, si sabes esperar, si no, te puedes meter, en ese remolino, y jodo, fastidiarla, por eso, hablamos de ser tiburones, es decir, estamos aquí, estamos esperando la oportunidad, y es espera, 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 ahora, es complicado, yo sé que es complicado, y siempre hablamos de estar siempre dentro, con un poquito, con tal, por si no vamos para arriba, o no vamos para abajo, depende de, pero, yo en un mercado alcista, ya sabéis que cortos no hago, ni de coña, ¿por qué? porque en cualquier momento, se da la vuelta y te ha fundido, pero bueno, vamos a ver que he sentido, acaba teniendo el mercado, ya hemos visto, que tenemos ahí unos cruces, que son unos poco feos, en semanal, en diario, se pueden producir también, pero no quiere decir, que eso, que nos vayamos a ir, a la mierda de todo, pero si no vamos a la mierda de todo, pues tendremos que adaptarnos, y si tenemos pérdidas, salir de las pérdidas, y otra cosa, mariposa, y empezar otros trades diferentes, ya está, es lo que hay, el que esté en hold, no pasa nada, pues esperar, porque tú no tienes una pérdida, mientras no vendes, meteros en la cabeza, que un bitcoin, es un jodido bitcoin, medio bitcoin, es medio bitcoin, y siempre va a ser medio bitcoin, que vale ahora menos en dólares, sí, pero es que luego va a valer más, a mí no me cabe la menor duda, pero la menor duda, está todo el mercado muy rojo, tampoco podemos ver demasiado más, y tampoco os quiero dar el coñazo, y yo necesito irme a la cama, porque estoy un poquito, con la vacuna, así así, así que bueno, en principio, la que teníamos por aquí, está en verde, está en positivo, tengo unas compritas por aquí abajo, de otras más abajo, esa no la he quitado, la de 30.650, ahí sigue, porque también, esta zona, si tocó una vez, dos veces, tres veces, puede venir a tocarla otra vez, ¿por qué no? vale, igual que se puede ir para arriba, también se puede ir para abajo, o sea, dejarnos de tonterías, tenemos ahí una serie de resistencias, que si las pasamos será cojonudo, y pues bueno, para 22 pavos, tampoco voy a 23%, pero para qué, me da igual, si se va más abajo, pues compraré más abajo, y luego ya subirá, y si compro aquí, si va más abajo, ya compraré aquí, y ya luego, de vuelta ya lo venderé, me da igual, es indiferente, tampoco me voy a preocupar por eso, así que bueno, poca leche más, vamos a ver cómo cerramos la semana, lectiva, mañana, cómo siguen afectando, a las bolsas, las noticias, que no han sido todo, todo lo buenas, que quisiéramos, el IBEX ha bajado aquí, un pellizquito, pero bueno, el IBEX, bueno, ya tiene esa línea, que, no tiene ninguna buena pinta, tampoco, tampoco tenemos una economía fantástica, el NASDAQ, bajando casi medio punto, pues ha sido, no es bueno, no es nada bueno, medio punto, es que para nosotros no es nada, pero en el NASDAQ es una pasta, y aún así, siguen haciendo máximos, y máximos, y máximos, no va a llevar un 0,39, al final, ver de un máximo, pues puede lo mismo, hacer un poquito así, luego se va para arriba, es que esto es, esto es de coña, el SP500 al final, termina encima en positivo, pues para qué queremos más, prácticamente, ha estado haciendo, por momentos, otro máximo histórico, o sea, es que es, es que es, es increíble, es increíble, entonces claro, ante ese mercado, qué haces, tampoco puede, si por último, vamos a despedirnos, viendo el dólar, que bueno, pues está ahí intentando también, hacer de las suyas, ha bajado, esta subida, que hubo ayer, parecía que era, podía ser buena, al final nada, así, a la EMA, a nuestra línea de NIDRE, a la EMA, ahí para abajo, las noticias, evidentemente, no la han sentado nada bien, y se pueden atragantar, todavía un poquito más, vamos a ver, mañana, cómo se porta ese mercado, vamos a ver, de momento, ya os digo, pues lo decía, había gente, diciendo, alguna tontería, en, en los comentarios, yo, oye, la gente libre de comentar, en los comentarios, igual que yo soy libre, de poner mi cara, en lo que me da la gana, pero que, que las cosas, no son muchas veces, como parecen, esta vela de 4 horas, a ver si termina bien, y tira para arriba, sería fantástico, sería fantástico, porque, a ver, está respondiendo, a la media de 100, en 4 horas, vale, estaría, estaría súper guay, no está, no es la de 100, no es la de 50, qué cojones, que estoy en otro, estoy en otro, en otro dibujo, que estaba, con un alumno, esta tarde, pero que, si la media de 50, nos sigue apoyando, empieza a ir hacia arriba, necesitamos, mira, una cosa sobre las medias, vale, un apunte nada más, es, cuando empiezan a cambiar de sentido, horizontalizan, 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 a poco que empiecen a subir, y empiecen de verdad, si es un indicador, que nos dice, podemos ir a intentar atacar, esta zona, de momento todavía, está horizontal, horizontal descendente, ya está empezando a coger, un poquito más de angulación, que ya no es, esta angulación descendente, que vemos en estas zonas, vale, si, quizás le doy un poquito para arriba, necesitamos estar un poco verde, pues que ataque aquí, y se vaya, por lo menos, a la de 200, 41 y medio, estaría muy muy bien, vale, poder atacar esta zona, pero me parece, que nos falta, un poquito de fuerza, hay que reposar, si vamos demasiado rápido, vamos a una hora, no estamos en cuatro, estamos viendo en cuatro, bueno si, tenemos margen, si que tenemos margen, esta es la de 50, efectivamente, aquí tenemos la de 100, que también la está, la está pasando, joder, sería genial, cerrar por encima, y que pudiera tirar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la mañana, como nos despertamos, así que bueno, venga, no os doy más el coñazo, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. chao, 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 Gracias por ver el video.